Es una competencia muy fuerte y los minutos se me van dando, gracias a Dios, y sinceramente hay que aprovecharlos porque los minutos me van a dar la continuidad para yo estar al tono del equipo que ya ha participado casi en la mayoría de encuentros. ¿Qué no les satisfacias, los minutos que se les dio el día de hoy? No, sí, son minutos muy importantes que hay que aprovecharlos al máximo, sinceramente son minutos muy importantes porque así voy agarrando el ritmo de competencia que todo el mundo quiere y poder demostrar que sí puedo estar de titular. ¿Cómo puede calificar lo que fue la temporada anterior para usted con las lesiones y los pocos minutos y lo que está viviendo actualmente con Javier Delgado? No, la temporada pasada para mí fue un fracaso, sinceramente, no tengo otra palabra, fue una temporada de muchas lesiones, la afición le debo mucho sinceramente a esta institución, me contrataron por las cosas que había hecho hace una campaña atrás y sinceramente todavía debo mucho, tengo que prepararme y demostrar por qué estoy acá.